La coordinadora de la Asociación Civil Entorno que Dignifica, Leslie Chalé, fue cuestionada sobre las dificultades que han tenido como asociación civil con respecto a los meses de pandemia que se han vivido en el municipio. Manifestó que habían tenido que suspender varias actividades, además de los ajustes, para que ahora puedan ser realizadas en línea. Al final, dijo a cuántas personas han beneficiado con estos programas. La verdad es que a partir de que inició la pandemia, nosotros cancelamos actividades presenciales. Sin embargo, una de las ventajas que tenemos y que creo que es importante mencionar es que tenemos el contacto con la comunidad a través de grupos de WhatsApp, grupos vecinales. La organización vecinal no se ha parado a través de Convivencia Cozumel, Convivencia El Encanto, y siempre seguimos en contacto y atendiendo también algunas cuestiones de conflictos vecinales que se habían dado y temas de servicios públicos. Entonces, si bien las actividades tal cual en el centro comunitario no se llevan a cabo, no dejamos de tener ese contacto con la comunidad para atender problemas sociales también. Y bueno, de las actividades que ya hemos podido retomar, las hemos retomado en línea. Tenemos clases de regularización en línea, promoción de la lectura. Y una de las cosas que hemos habilitado también mucho es la utilización del Facebook de Convivencia Cozumel, desarrollando programas que ayuden a la convivencia familiar y pues siguiendo con todo, promoción de la lectura, promoción de la educación, promoción de valores, pero en este momento en la distancia. Con este proyecto que nos van a apoyar, iniciaríamos ya con nuestras actividades presenciales en espacios más seguros, en donde puedan tener sana distancia, en donde podamos seguir los protocolos necesarios para que ellos también se cuiden y evitando con eso la propagación del virus. Con imágenes de Arianna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.